Hola amigos, en esta oportunidad vamos a desarrollar una partida de candidatos que fue jugado en Denver, Colorado, el año de 1971 es la tercera partida es una defensa siciliana y juega con blancas Bobby Fischer y juega con negras Ben Larsen empecemos Fischer empieza con E4 y Ben Larsen responde con C5 y con estos movimientos establece la defensa siciliana caballo F3, peón D6, peón D4, peón por peón, caballo por peón caballo F6, caballo C3, caballo C6, alfil C4, peón E6 alfil B3, alfil E7, alfil E3 las negras se enrocaron peón F4, una jugada bastante agresiva de Bobby Fischer alfil D7, las blancas se enrocaron peón A6, peón F5, una jugada muy agresiva de Bobby Fischer esta jugada es muy fuerte la dama negra se ubicó en C8 Fischer jugó peón por peón, alfil por peón caballo por alfil, peón por alfil y una maniobra fortísima de Bobby Fischer caballo A4 con intenciones de colocar el caballo en B6 y atacar tanto a la dama como a la torre por ese motivo las negras jugaron la torre en B8 Fischer juega el caballo en B6 y ataca a la dama y podemos observar que la dama ya no puede proteger al peón E6 eso significa que por los movimientos tácticos de Bobby Fischer va a ganar un peón las negras juegan la dama en E8 y Fischer juega alfil por peón jaque el rey negro se ubica en H8 desde este momento la posición de Bobby Fischer es muy superior a la del arce en pocos movimientos con movimientos tácticos precisos está en una posición superior las blancas juegan el alfil en F5 las negras juegan el caballo en E5 la dama en D4 dama en H5 caballo D5 atacando al alfil que no está protegido inmediatamente las negras juegan caballo por caballo dama por caballo y la dama negra se ubica en E2 atacando al alfil que no se encuentra protegido inmediatamente el alfil se coloca en A7 y ataca a la torre la torre se ubica en E8 y protege a su alfil blancas juegan la torre en F2 y protegen a su peón C2 y las negras juegan la dama en B5 invitando al cambio de damas Fischer juega el peón C3 porque toda vez que la dama negra al colocarse en B5 también atacaba al peón B2 las negras juegan el alfil en H4 y atacan a la torre inmediatamente las blancas juegan G3 y atacan al alfil negras juegan dama por dama peón por dama alfil F6 torre F1 y doblan torre en las blancas negras caballo C4 y atacan al peón B2 pero está defendido por la torre que está ubicada en F2 las blancas cierran la columna E colocándose en casillero E6 las negras juegan la torre en A8 y atacan al alfil el alfil se retira a D4 y se realiza alfil por alfil peón por alfil las negras las negras juegan torre por torre torre por torre las negras juegan B5 protegiendo el caballo y las blancas juegan el rey en F1 negra G6 negra G6 B3 caballo A3 rey E2 torre A7 y las blancas juegan la torre en F8 dando jaque y obligando a que el rey se mueva en el único casillero que puede rey G7 la torre se ubica en D8 y ganó un peón negras juegan el peón en B4 y las blancas juegan torre por peón negras caballo B5 atacan a la torre la torre se ubica en B6 atacan al caballo el caballo toma el peón de D4 dando jaque el rey se ubica en D3 y ataca al caballo el caballo juega caballo por alfil y las blancas juegan torre por caballo las negras juegan el peón en A5 el rey blanco se ubica en D4 el rey negro se ubica en F7 y la torre blanca se ubica en E2 y viendo el tablero Larsen le estira la mano a Bobby Fischer y abandona abandona Larsen debido a que está en una posición caótica ¿por qué la posición caótica? porque simplemente esa torre blanca no se mueve de esa columna y el rey no va a poder evitar la promoción del peón que se encuentra en D3 a menos que sacrifique su torre por ese peón obviamente de todas maneras perdería vamos a hacer unas cuantas jugadas para que sea más notoria la ventaja de las blancas torre C7 peón D6 torre C1 rey D5 torre D1 rey C6 torre C1 rey B7 torre D1 atacando al peón D6 rey C7 rey C7 torre C1 atacando al rey el rey se ubica en D8 rey F8 peón D7 peón H6 peón E4 perdón torre E4 y torre C4 torre D1 y rey C8 ese peón corona sí o sí hasta aquí no más avanzamos las blancas ganan sí o sí bueno amigos les agradezco mucho que me hayan acompañado en el desarrollo de esta partida suscríbanse y será hasta otra oportunidad gracias